Usuarios de la línea 12 se enfrentan a un nuevo temor, la inseguridad en el transporte público alterno. Efraín Arguelles, me enlazo. Querida Yuriria, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Solo faltan unas horas para que se cumpla una semana, sí, una semana del desplome de una trave de la línea 12 del metro, la línea dorada. Hoy desde muy temprano, Yuriria, comenzaron los trabajos por parte de los especialistas quienes están recabando paso a paso fragmentos de todo el material que se desplomó aquí en este tramo sobre la avenida Tláhuac. Aproximadamente 30 personas son las que han ingresado, 30 especialistas los que han ingresado hasta la zona cero en este perímetro que estuvo acordonado hasta hace unos días cuando informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se retomaría nuevamente los trabajos de investigación. Hoy desde las primeras horas estos trabajos de investigación han comenzado, como podemos observar, están trabajando con una enorme grúa tipo hidráulica, una grúa tipo pluma con capacidad para levantar hasta 50 toneladas. Son parte de los trabajos que están registrando en esta zona Yuriria, pero también desde muy temprano platicamos con los vecinos quienes reportan asaltos, caos y todo un conflicto para utilizar el transporte público. Platicamos con ellos y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. Pues siempre ha sido inseguro aquí. Ahorita con lo del metro, como está más lento el transporte, los que asaltan más allá por las torres, aquí en San Lorenzo y Periférico, es donde dicen que sí ha habido asaltos. Sí me da miedo que me asalten o algo así, entonces prefiero trolebus o los otros camiones verdes. Hay que salir más temprano de la casa para llegar al trabajo. Ahorita me estoy tardando dos horas, cuarto, dos horas y media. Están cobrando, yo antes me trasladaba, ya no gastaba nada, ahora estoy gastando 40 pesos diario. Tiempo de traslado, caos y a esto se le suman los asaltos, los malditos delincuentes. Yuriria, espero me perdone la expresión, pero en medio de toda esta tragedia salen los delincuentes y roban a los usuarios de transporte público y roban a los conductores de los vehículos particulares. Parte de lo que está registrando. Y para concluir, la ofrenda que colocaron este fin de semana, Yuriria, veladoras y más flores para dar el adiós a las 26 víctimas mortales a consecuencia del desplome de la línea 12 del metro. Parte del panorama esta tarde aquí en la zona oriente de la capital del país, Yuriria. No se vale, no se vale la delincuencia que está haciendo un agosto en este lamentable, lamentable mayo negro. Gracias, Efraín Arguelles, te mando un abrazo. No se vale y también el llamado para las autoridades para reforzar la seguridad en todo este perímetro. Un fuerte abrazo de regreso, un fuerte abrazo para todas las mamás. Nosotros seguimos trabajando. Buenas tardes. Gracias, Efraín.